Llegamos al final de la cuarta jornada de la Liga Movistar Latinoamérica. ¿Qué pasó durante el fin de semana? Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. Infinity volvió a ganar sus dos partidas y cada vez parece más difícil de vencer. Pixel ganó su primera partida contra Furious y aunque perdió contra All Night el domingo, recuperaron un poco de la confianza que tanto les hacía falta. La Calavera perdió sus dos enfrentamientos el fin de semana y comparten el último lugar de la tabla con Pixel. Si se perdieron de algo, les recomendamos volver a ver al cruce entre Infinity e Isurus, dos de los mejores equipos peleándose por el primer puesto del torneo. La tabla de posiciones de la Liga Movistar queda así. Infinity mantiene el primer lugar con 8 victorias, lo siguen Isurus y All Night con 6 cada uno. Más abajo aparece Rainbow Seven con 5 y Kale Ge con 3 victorias. En la parte baja de la tabla, Exten con 2 victorias y al fondo Pixel y Furious con una sola. Eso fue todo por hoy, recuerden visitar nuestros canales oficiales para seguir toda la acción de la Liga Movistar. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!